Explora opciones como becas, préstamos estudiantiles, subsidios y fuentes de ingresos actuales. Si estás inscrito en un programa académico, crea un plan de estudios que defina los recursos que debes tomar y el tiempo requerido para completarlos. Asegúrate de considerar tus responsabilidades personales y profesionales. Finanzas en un 2x3. Te aconseja que regularmente revises y evalúes tu progreso hacia tus objetivos educativos. Ajusta tu plan si es necesario y celebra los logros alcanzados. Adquiere habilidades de aprendizaje, aprende y aplica técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje eficaces. Estas habilidades te ayudarán a asimilar y retener información de manera más efectiva. La planificación de la educación es esencial para aprovechar al máximo tus oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. Te permite definir un camino claro hacia tus objetivos educativos y te ayuda a superar los desafíos que puedan surgir en el camino. El uso que le das a tu dinero determina los resultados que puedes lograr a nivel financiero. En Finanzas en un 2x3. Estamos para ayudar. Hasta la próxima.